... Ropa y zapatos son por detrás de los libros... ...lo que más se compra a través de la red... ...la industria textil se hace un hueco dentro del campo del e-commerce... ...aunque nuestras firmas todavía van con ciertos retrasos... ...respecto al mercado internacional... ...hemos asistido a la primera edición de Mentes y Moda... ...organizado por Mascuota y Fedecom... ...y allí hemos hablado con algunos de los protagonistas del sector. Ante cualquier compra, sea donde sea... ...ya sea por consulta o porque compras directamente a Internet... ...va a estar presente en cualquier decisión de compra... ...con lo cual yo creo que es clave... ...yo creo que el mundo de la moda, que siempre nos anticipamos... ...ha sabido incluirse muy bien en las nuevas tecnologías... ...y se están utilizando todas las posibilidades de Internet... ...para el mundo de la moda. Pero, ¿qué deben hacer las empresas para tener éxito con su tienda online? Incorporar... ...las características de compra en grupo... ...que se están estableciendo en los nuevos portales sobre todo americanos... ...la integración entre la tienda física y la tienda virtual... ...que hay una fuente de mejora importantísima... ...la adaptación del móvil como una extensión de la web... ...donde nos pueda informar a los consumidores... ...de las nuevas ofertas, etcétera... ...según vamos desempeñando nuestro día a día... ...y donde sobre todo las empresas de moda... ...se sientan cómodas ofreciendo algo distinto. ...teniendo en cuenta esto, hay quienes ya han sabido sacarle provecho. YouTube es nuestra puerta al mundo... ...en YouTube subimos pequeños vídeos... ...donde le enseñamos a todas las personas que puedan... ...sobre todo a los hombres, a que tengan un poquito de elegancia... ...a saber hacerse uno de la corbata, plancharse una camisa... ...los largos de los trajes... ...toda esta temporada la vamos a utilizar ahora... ...para enseñarles a combinar camisas... ...con pantalones, con americanas... ...a ir teniendo un poco de estilo. En Musgo hay página web, se vende también por internet... ...se vende un gran número de las referencias que hay en tienda... ...y luego también se vende a empresas... ...se vende en canastillas, o sea que se está haciendo mucho uso... ...y luego también con posicionamiento... ...estando en blogs, en diferentes plataformas. Y hay otros para los que el e-commerce puede ser su gran oportunidad. La apertura de Zara es maravillosa y desvía los focos... ...pero para mí la oportunidad está en las pymes... ...que a un precio razonable... ...se pueden equiparar, entre comillas... ...a audiencias, a tráfico en su web... ...de grandes corporaciones. Pero como a casi todo, al negocio de la moda en la red... ...todavía le quedan trabas por superar. El problema de la venta en internet solo es uno... ...la rapidez con que recibes el producto que compras... ...pues de todo son siete días más tarde... ...o seis días más tarde, con lo cual... ...si se mejora este proceso, seguro... ...y luego hay que conocer muy bien la talla de la persona... ...para no equivocarte. Visto lo visto, podemos dar el nombre de la firma de moda española... ...con mejor estrategia de marketing... ¿Qué marcas lo está haciendo mejor la estrategia? Hombre, yo creo que sería subjetivo juzgarlo yo... ...yo creo que hay muy buenas marcas... ...que tienen una muy buena estrategia de marketing... ...y solo tenemos que pensar cuáles marcas... ...qué marcas españolas, perdón... ...son reconocidas en el mercado nacional... ...y en el mercado internacional... ...y esas son las que mejor marketing están haciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!